El principio de vivir una pandemia, que es algo desconocido, que nos tomó a todos por sorpresa, era miedo, era incertidumbre, era no saber contra qué nos enfrentábamos, temor por nuestras familias, por cuidar a nuestras familias, cuidarnos nosotros mismos. ¿En algún momento tuviste algún tipo de crisis? Cuando empezó la pandemia, yo venía llorando hasta el hospital, me secaba las lágrimas para que no me vean, porque mis compañeras también llegaban llorando. ¿En tu casa, acá? Sí, y nos autoconsolábamos entre nosotras. Y bueno, ahora cuando empezó la segunda ola, también yo, de madrugada, cuando estoy caminando, a veces me agarra y pienso, esta situación que estamos viviendo, ¿cuándo se va a acabar? Sentía un poco de angustia, noche sin dormir, dormía muy poco, tal vez un dolor de cabeza me generaba miedo. Y bueno, tal vez era solamente eso, un dolor de cabeza. Entonces uno estaba más pendiente y en estado de alerta de cada cosa que uno va sintiendo. ¿Tenés miedo? Sí, principalmente por la irresponsabilidad de la gente. Por ejemplo, en el Capital Federal tenemos un 80% de las camas de terapia ocupadas y no entran en razón de las cosas que están sucediendo. Hace 20 años trabajo como enfermero. ¿Por qué no estás trabajando ahora, en este momento? Estoy con unos días de licencia por depresión y ansiedad, estrés generado por la pandemia. Cuando me infecté, porque yo me contagie dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. ¿Cómo la pasaste? No la pasé bien. ¿Y tuviste miedo de morirte? Sí. ¿Sí? Y tengo miedo de morirte. ¿Tenés miedo de morirte? Uno de mis principales miedos es no poder llegar a criar a mis hijos. Y eso nos pasa casi todos en el hospital. Al estar en contacto con pacientes con COVID tuvimos que aislarnos preventivamente, por contacto estrecho. Y bueno, en esos días de encierro pensé muchas cosas y rogaba que no fuera más que el temor o que fuera leve si lo tenía que transcurrir. Y pensaba justamente en mi mamá y en mis hijas. Y sí, abdicamos lo principal que nuestra familia deja de ver mi madre. Eso es lo que más me duele. Soy un riesgo para mi familia. Yo trabajo con una máquina que se llama de aféresis. Sí. Y muchas veces tenemos que ir a terapia intensiva para hacer los tratamientos con esta máquina. Y hemos visto bastantes cosas. ¿Y te choqueó? Es bastante enojante, sí. Lo más choqueante es ver dado vuelta al paciente boca abajo para poder tener un poquito más de estímulo para la respiración. ¿Qué episodio se dio para que, bueno, hasta acá llegué? El 30 de octubre. Mi mamá cumplió el 29 de octubre los años y no la pude abrazar. Todo un año sin abrazar a mi mamá. ¿Qué te generaba todo eso? ¿Qué te repercutía? Mucha angustia por ver a los pacientes muriendo lentamente en una cama. Caída de pelo. ¿Pariste el pelo? Sí, la anorexia nerviosa. ¿Qué tuviste, anorexia nerviosa? Sí, no tener ganas de comer. Sí, no tener ganas de comer. Y a muchos compañeros les pasa lo contrario. Come mucho. ¿Pensaste en algún momento de decir, bueno, listo, basta, chau. Me voy a casa, cambio de profesión. No. 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 ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago. Me encanta lo que hago. Aún con todas las cuestiones. Aún con todas las cuestiones. Hay cosas que no cambiaría a pesar de los riesgos que puedo tomar. Y yo lo único que hago es trabajar e irme a mi casa. No salgo ni a comprar. Compro inclusive online para no tener que salir. Y como que tenemos mucho más cuidado que el resto de la comunidad. Y así y todo esto más, mucho más expuesto que el resto de la comunidad. Tenemos que primar lo que es la solidaridad. Entender que el otro es uno también para cuidarnos entre todos, ¿no? Creo que básicamente es eso. Y seguir con los cuidados porque estar vacunados no es estar inmunizado 100%. Ya sabemos que hubo casos en que gente que fue vacunada, incluso con la segunda dosis, lo contrajo. Trato de no mirar los noticieros ni nada que sea pesadumbroso para no lastimarme más a mí misma. Porque me duele mucho cuando veo la gente toda aglutinada por todos lados como si esto no estuviera pasando. No sabemos si esto puede empeorar, si puede mejorar. ¿Cuándo va a acabar? Es la pregunta que se hacen todos. ¿Cuándo va a terminar? Mi vida solamente es trabajar para la comunidad. No me disgusta, no me molesta, pero la verdad es que en este momento me siento rehen. Vas a la guerra y sin armas. Y sin armas. Es así. ¿Y te vas pensando de tu casa y digo, me da la guerra, sin armas, capaz que no vuelvo? A veces sí. Nuestro trabajo es insalubre en todas las áreas de servicio. Es desgastante físico y mentalmente. Nosotras seguimos esperando, pero no por eso dejamos de luchar y de trabajar.